¡No, no, 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 no! ¡Renny! ¡Acuántalo! ¡Este pátano no podía ser majo como los otros! ¡Hemos entrado en su nido! ¡No lo pierdas de vista! ¡Madre mía! ¡No queremos hacerte daño! ¡No, no lo detenemos! ¡Cuidado! ¡Cody, afuera! ¿Qué quieres que haga? No sé, lo que sea. Espera, ya la tengo. Vale, vale. Lo logramos. Bien hecho, Cody. Gracias. Ahí están. Vamos. Vamos. ¿Cómo? ¡Tenemos que aguantar! ¡Qué reflejo! ¡Qué alegría! ¡Qué locura! ¡Qué leches es esto, Mei! ¡Ahora qué hacemos! ¡A lo mejor esto es la salida! ¡Una muerte rápida, claro! ¡Todavía no veo la salida, Mei! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Me piensa más rápido, por favor! ¡Cuáles son las manos se hacen! ¡Gracias! ¿¡Eh, amigo!? ¡No! ¡Creo que la torre del reloj nos está tomando el pelo! Me he movido, me he movido. ¡Cuidado, arriba! ¡Cuidado, arriba! ¡Creo que estamos atrapados en un bucle! ¿Cómo lo paramos? ¡Crope todos los relojes para que podamos salir! ¡Me he echado otra, cabrón! ¡Estamos a cazar de la onda del vídeo! ¡No, de eso nada! ¡Cody! ¿Estás bien? ¿Eres tú? ¡Sí! Estoy haciendo todo lo que puedo, pero no sé cuánto tiempo más aguantaré! ¡Vale! ¡Voy a pasar hasta el corazón del reloj! ¿Cómo? ¡Vale! ¡Corre, Mei! ¡Esto se pone difícil! ¡Vas muy bien, Cody! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Vamos yendo! ¡No! ¡Vamos yendo! ¡Vamos ahí! Es ahí, ¿no va? Es ahí, es ahí. Ya, zarta, zarta. ¡Kody! ¡Vamos! ¡Toma el reloj! ¡La torre se desmorona! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Lo veo! ¡Vamos! 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 ¡Made! ¡Me noto diferente! ¡Yo también! ¡Estoy harta de ti, reloj! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos allá, mate! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Qué gran trabajo en equipo! Vuestra relación ya está más sincronizada. ¿Lo notáis? ¿Eh? ¿A que sí? ¡Vamos! ¿Lo notáis? ¿Eh? 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 Yo me noto atascada. ¿Tú vas a cumplir con tu parte, señor Libro? ¿De la verdad? ¡Ajá! Entiendo, entiendo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te gusta? ¿Seguro? Sí, sí. Ajá. ¡Pues vale! ¡A por ello! ¡Mamá! ¡Funciona! ¡El reloj de Cuco vuelve a funcionar! ¡Mamá se pondrá contenta! ¡Le gusta que todo esté a su hora! ¡No! 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 La atracción es igual que un imán Se precisan ambos polos Norte, sur, más, menos, Cody, May Sí, este imán nos va a ayudar a redescubrir la atracción que sentíais antes El uno por el otro Uno es más, uno es menos No funciona de ese modo Un imán siempre tiene ambos polos Estos imanes no Toma Adiós En cada mundo algo nuevo ¿Te da cuenta? Hey Grandecitos, güey Hola pequeñines Estamos atrapados en la bola de nieve que compramos allí Debéis llegar a la cima de la montaña para recibir el siguiente trozo de la carta ¿Sí? ¿Y si morimos de frío intentando llegar allí? ¡Ja, ja, ja! Si usáis los poderes de los imanes, la atracción os hará entrar en calor, amigos ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Sí? ¿Lo sentís? ¡Mua, mua, 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 mua! ¿A que lo podéis sentir? ¡Mua, mua, mua, besos! ¿Os gusta? ¿Qué le pasa a este? Es obsteno ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué frío! Sí, vamos tirando Nos calentaremos Sí Y quizás encontremos donde calentarnos Ojalá que sí Ojalá Ojalá ¡Hey! ¡Tienes que fijar tú este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Colores distintos se atraen ¡Mismo color se repelen! ¡Facilísimo! ¡Ayúdame a pasar al otro lado, Jodi! ¡Facilísimo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una sierra! ¿Eh? ¿Recuerdas la primera Navidad con Raúl? ¿Dices cuando se agotaran los árboles de Navidad? Sí. ¿Y cuando nos metimos en el bosque y cortamos uno nosotros? Pensaba que nos iban a pillar, seguro. ¿Cómo es? No lo tengo claro, no lo tengo claro. Acá tiene que venir toda, ¿no? Yo para allá ahora. Creo que uno para adelante y otro para atrás, ¿no? Creo que uno para adelante y otro para atrás, ¿no? ¿Estás montando? ¿Tienes que quedes quietos? no entiendo es que no viene bien explicado ah vale vale si no hay alguno le has pegado a otro, quita arruíselo wow estas cosas parecen diferentes wow mei, tiraba fortisimo no se si funcionara al revés tambien este es tuyo, tuyo en tu que lo no mei no mei ¡Suscríbete! 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 No, no te voy a poner. ¿Voy a estar ahí tú? No. Ahora tengo que subir yo primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, este es tuyo, el mío el otro. ¿Por qué no viene, tío? aquí es el truco pero aguanto a los truco no, trae el otro, trae el otro tú ahora qué hago? para el otro, en el puente venga, May, necesito calentarme esto me suena mucho sí, también me suena a mí es la cabaña en la que estuvimos sí, sí, es verdad ¡eh, oye! mira lo que hay aquí nuestros viejos patines desde que estuvimos aquí no hemos vuelto a patinar es verdad y no sé por qué, porque me encanta y a mí mira Cody nuestra ropa de invierno anda, toma sí, qué bien ya no voy a tener el culo helado qué bien se está aquí cuando estuvimos ya era tan acogedor sí, sí, está como lo recordaba ¿te apetece que nos quedemos un rato? deberíamos irnos sí sí, tienes razón ya sé, vamos ¿qué? ¿a dónde vas? te echo una carrera muy bien, venga en otra vida habré sido profesional del hockey me encanta patinar sobre hielo lo echaba mucho de menos este hielo está muy bien ideal para patinar sí y todavía se me da bien y a mí tendríamos que hacer esto Mike desde luego ha sido la azul ¿no? no hay que Hay que ponerlo puesto Me deja cogerlo, tío Ahora ¿Te acuerdas de este pueblo? Pues claro, aquí pasamos nuestras primeras navidades juntos ¿Qué ha pasado aquí? Antes había mucho follón Sí, oye, ¿dónde está la gente? ¡Sí! ¿Dónde están todos? ¡Este pueblo era como vuestra relación! ¡Animado y divertido! ¡Y mirad cómo es ahora! Silencioso, muerto, congelado ¡Tenéis que despertarlo! ¡Es un letargo! ¿Y cómo vamos a hacerlo, genio? Está todo helado ¡Usad los imanes! Los imanes no derriten el hielo ¡Exacto! Pero las campanas del pueblo pueden romperlo ¡Venga! ¡Romped el hielo! ¡Y ganad el premio! ¿Dijo que había que tocar las campanas? ¡Sí! Tocar las campanas para romper el hielo ¿Ah, sí? ¿Cómo se le ocurren estas cosas? ¡Venga! ¡Hagámoslo por el pueblo! ¡Gracias! Cierto Me estoy subiendo, lo cual. ¡Jate, jate! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Allá vamos! ¡Noooo! ¡Oh! ¡El dulce sonido del éxito! ¡Bien por nosotros! ¡Noooo! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Ahora el pueblo está como lo recordaba! ¡No está la puerta de eso! ¡Ah! 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 ¡Oh, la kinematica, Silillo! ¡Ah! ¡El fin! ¡Ah! 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 ¡Va a salir cuarto! ¡Que todavía estamos aquí! ¡AHH! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí que está viendo el nido el pueblo! Hecho de menos el jaleo que había cuando veníamos. Había mucha gente. ¡Y divertido! Es una pasada, Juan. Es súper grande. Pero me parece que hay tres campanarios. Antes que irais tú, lo que hay campanario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No conozco el aire! ¡No sé de qué otra forma podemos subir! ¡Ajá! Creo que me voy a llevar muy bien con este cañón. ¡No hay agua! ¡Ah, vale! Esto es para ponerte este. Vale, vale, vale Están lejos no, higiposa Agárate, cabrón No creo que haya que hacerlo todo Estoy muy arriba ¡Que no se acaben los imanes! ¡No quiero caerme! ¡Vamos! me acuerdo en la puntería estas dos fériles cuidado ahí la gaviota la guardamos derecha hey no parece que esto vuelve la rueda grande vaya aquí hay maquinaria de la buena he visto el campanario arriba vale 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 al otro lado al otro lado ah te tengo que meter el tuyo no? quédate ahí quédate ahí quédate ahí y salta el impulso por arriba no no aguanta arriba el tuyo que es el azul o que es? el no el rojo y después el azul ese no te vale no? no no que vay ay ahí hay 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 ¡Oh, Dremont! ¡Muy lomba! ¡Me ati! ¡Venga! ¡Muy lomba! ¿Qué? ¿Me he hablado? No. 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 Allí. ¿Una tortuga? ¿Aquí? ¡Un montón de bolas de nieve! Podría tirar alguna. ¡Ah! 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 ¡Un montón de bolas de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si aún tengo puntería! ¡Ah! ¡A lo mejor podemos usar esa grúa! ¡Solo puedo aguantar un poquito! ¡Tu puta madre gordo! ¡Solo puedo aguantar un poquito! ¡Solo puedo aguantar un poquito! ¡Solo puedo aguantar! ¡Solo puedo aguantar! La última campana Buenos días a todos Mey, parece que funciona el teleférico Corre, cojámoslo hasta la cima ¿Ale? ¿Qué hace, cojón? ¿Cómo te metí? Mira qué gente tan graciosa Mi pueblo ha vuelto a la vida Lo logramos Si, aún me pitan los oídos No te dejes acceder ¿Qué es tú? ¿Qué te compré los regalos de Navidad? ¿Qué? ¿Dijiste que los compraste antes de venir? Sí, pero me los dejé en casa El mando de la tele, obviamente ¿Por culo? Pensé que igual te disgustamos Qué marica Claro que no Podría haber esperado por mis regalos Podría haber esperado por mis regalos Ah, los escondí Te los di al año siguiente Los escondí Te los di al año siguiente Qué lista eres, Mey Qué largo fue un punto de vista Una hora por un punto Una hora por un punto Una hora por un punto Yo no es que no veo un muñeco de estos feos raros Yo lo he matado a todos, tío Eh, es una fiesta Qué bueno Sí, esto ya es otra cosa Uh, elegante Este me queda perfecto Eh, Coby ¿Sientes el ritmo? Oh, sí Toca montar el trineo No, no creo No, no creo No ha puesto nada de meta yo Oh, no No, no No, no Es una ballena No, no es una ballena Oh, no Vale, se acabó. ¡Vey, sácame de aquí! ¿Qué dices? ¡Si esto es una pasada! Me siento como si estuviera en móvil. ¡Vaya, vayasín! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya, vayasín! Creo que voy a móvil. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Me dejáis comer, porfa. Me dejáis comer, porfa. Que estoy un mallado. Cuando el mínimo está... Este es el capítulo, guay. Si, si. A ver si se acaba ya, porque estoy un mallado. Vamos. ¿Cómo vamos a llegar a la cima de la montaña? Desde aquí. ¡Venga ya! El faro os llevará hasta la cima de la montaña. ¡Seguid! Pero está apagado. A veces... ¡Ha! Como que es que éste alания a un malletín. ¡La respuesta se oculta! ¡Bajo la superficie! ¡Ja, ja, ja! ¡Sumergidos en lo más profundo! ¡Oh! Tiene que estar fría. Y no me gusta el agua fría. Que grande los fondos 10.000 ¿Está mirando, Juan? ¿Será este bajo el hielo, tío? No, no, es entero, es entero Es entero Madre mía, mi alma Madre mía Que asco de él me tengo a ella No puedo respirar Somos muñecos, Cody Respiramos perfectamente Vaya, nunca había bajado tanto Sí, no hace nada de frío Pero, ¿dónde está el fan? Debería de andar cerca No sé cómo nos va a ayudar a llegar a la cima ¿Qué es esa máquina? Creo que está justo debajo del fan Dios, ¿pero qué sitio es este? No lo sé Es enorme Ajá, muy bien Eso, sí, pues claro Ajá, ajá Hola, estoy aquí Ya estamos Vale, vale, se lo digo Les encanta que hayáis venido a reparar su fábrica de caramelos ¿Veis esos generadores que hay allí? Reparadnos y el dulce caramelo volverá a fluir Hostia, cabronda Aquí no nos va a matar los zanatos, se va No me lo digas Se trata de devolver la dulzura a nuestra relación Eso es Sin dulzura las relaciones mueren ¿Cómo? Sí, claro, nos tiras unos caramelos y ya no nos divorciamos Se puede ser dulce de muchas formas May, ¿desde cuándo no le das las gracias a Cody por hacer todas las tareas de la casa? Ah, por Eddie Pues... ¿Y cuándo le has dado tú las gracias a May por trabajar tanto para mantener a la familia, eh? Eh, eh, eh Bueno, me acuerdo de una vez en que... Ya sabes ¡Exacto! ¡Exacto! Venga, quiero que activéis la producción de caramelo para hacer que la dulzura vuelva a fluir Espero que tengas tus herramientas Ya, ponlo en pausa ahí y comemos Dejaron el grupo y todo No te guardas, cabrón, ¿no? No Capítulo, capítulo O voy a acabar directo, ¿no? Claro, ahora lo ponlo otra vez